Pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Tenía usted la palabra, doña Susana. Sí, yo por rematar el tema de Juan Roch y las declaraciones que ha hecho, también ha comentado que España y nuestra economía tiene dos grandes problemas. Una de ellas es el paro, que ya lo conocemos todos de forma más que sobrada. Y el otro punto que él ha señalado ha sido el absentismo. Dice que él está muy preocupado por el alto nivel de absentismo que soporta la empresa española. Yo he estado echando un vistazo a los datos tanto del sector privado como del sector público. El sector privado se mantiene en una tasa de absentismo relativamente pequeña, entre el 2 y el 2,75% en tanto los años de crisis como en los años de bonanza. El que ha bajado mucho ha sido el absentismo de los empleados públicos. Ha caído sobre todo en el último año y se espera que caiga mucho más durante este último ejercicio, durante este ejercicio, el presente, debido a la nueva, a la reforma laboral, que lo que hace es que antes se cobraban por baja laboral, bueno, no se incluye ni las de embarazo ni tampoco las hospitalarias. Antes se cobraba siempre el salario íntegro en los 90 primeros días de baja laboral. Ahora, con la nueva legislación, se cobra el 50% del salario en los tres primeros días y el 75% entre el cuarto día y el 20. Así que yo creo que esto va a permitir que una de las lacras, como señala el señor Roch, que tiene el trabajo español o la economía española empiece a moderarse, que es sobre todo el absentismo del sector público. A mí me ha sorprendido que lo señalara cuando, además, Mercadona siempre está en el ranking de las empresas con mejor percepción laboral dentro de toda España. Hombre, hay sectores, yo quiero volver al tema de las subvenciones, pero hay sectores especialmente propicios para el absentismo. Por ejemplo, el sector del metal, el del transformador metálico, el de la máquina, herramienta, el del equipamiento, por ejemplo, el sector de los suministros para automóviles, es decir, piezas, todo lo que es trabajo con metal, ese tiene un nivel de absentismo horroroso. Horroroso, porque el nivel de peligrosidad es más alto, es más fatigante, y entonces la gente también se toma, se quieren mucho a sí mismos, y entonces no quieren que se deteriore su vida y su salud por la fatiga. Eso parece razonable. A mí también me gustaría. Pero, en fin, yo quisiera, decía Susana que quería rematar, yo quiero re-rematar, ¿eh? ¿Por qué Juan Roch critica las subvenciones? Y porque estoy de acuerdo con él, quiero decir. Porque las subvenciones te sitúan en una burbuja aislado del mercado. No, no sabes cómo es el mercado, porque tú tienes un tratamiento que no es el que los demandantes de tus productos están dispuestos a aportar. ¿Eso qué significa? Bueno, pues igual que la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué se produjo la burbuja inmobiliaria? Porque hubo un mercado artificial del crédito. Un crédito fácil, tipos de interés muy bajos, con lo cual se desarrolló toda esa promoción inmobiliaria aislada del mercado. No importaba que hubiera un millón y medio de viviendas sin vender. Los promotores seguían construyendo viviendas. Es decir, no tenían conexión y la burbuja hasta el día que estalle. Y aquí recuerdo yo, y si Susana me lo permite, son solo dos minutos más, ¿no? El argumento que John Maynard Keynes estableció en aquella reunión y que él describe en su libro las consecuencias económicas de la paz después de la Primera Guerra Mundial. Una reunión en la cual están los vencedores y se plantea el precio que tiene que pagar Alemania por reparación de guerra. Keynes se opone rotundamente a ese precio, a ese pago que tiene que hacer, esa penalidad que se le pretende imponer por los vencedores a Alemania para reparar los gastos de guerra. Y con un argumento muy sencillo. Dice, para que Alemania nos pueda pagar a los demás, tendrá que tener un nivel de productividad muy alto para poder succionar de su propia economía lo que nos tiene que entregar a nosotros. Nosotros, en contraste a eso, como tendremos una subvención que recibimos de Alemania, nos dormiremos en términos de productividad y acabaremos no pudiendo competir con Alemania. Lo que ocurrió. Lo que ocurrió. Porque, claro, a Francia le dijeron que no iba a recibir el pago con el argumento de Keynes y a Francia se opuso y se pusieron todos. Y entonces Keynes se acabó con su argumento, le satisfizo publicarlo en el libro ese de Economic Consequences of the Peace y ahí ha quedado. Pero es el gran argumento. Es decir, si falseamos la realidad en la cual un país tiene que pagar a otro como consecuencia de una guerra o como consecuencia de lo que sea, tiene que pagar a otro, este se tendrá que esforzar tanto, por lo tanto, crecer en productividad de tal manera para que pueda satisfacerlo y en cambio los otros, dado que reciben la sopa boba, se dormirán en los laureles y acabarán no siendo competitivos. Y eso es el mismo argumento de Juan Roch. Si me dan una subvención, me dormiré. No me preocuparé de la productividad porque ya tendré beneficios de sobra con lo que la subvención me aporte. Y por lo tanto, no estaré alertado permanentemente para reducir costes y ganar competitividad. Es de una nitidez fuera de lo normal. Sí, pero fíjese, estoy recordando ahora, recientemente le hacían una entrevista también a Joan Rossell, el presidente de la COE, y a mí me hacía gracia, no las respuestas del presidente de la COE, sino las preguntas del entrevistador. Porque le estaban preguntando a Joan Rossell por lo que estaban haciendo algunas grandes empresas españolas y se referían en concreto a Inditex, porque decían que Inditex estaba comportándose de forma antipatriota porque estaba realizando toda la producción de su material, de su ropa, de todo lo que vende, fuera de España. Y entonces le decía el periodista Joan Rossell, a ver, ¿no cree que esto es antipatriota y que debería obligarse a las empresas españolas a producir dentro de España para así crear empleo? Y yo decía, madre mía, ¿cómo es que Joan Rossell no se levanta y dice, a ver, con este discurso yo no sigo porque me parece totalmente peregrino? Es que, ¿cómo se le va a poner puertas al campo a una empresa y se le va a decir dónde tiene que producir con el objetivo de que cree empleo? Es todo lo contrario. La empresa lo que tiene que hacer es buscar su máximo beneficio porque si tiene un gran beneficio podrá crear empleo, podrá generar negocio y podrá crear consumo allí donde vaya. Sin embargo, si la pones normas, trabas, barreras, lo que vas a hacer es empobrecerla y con ello matarla. Yo totalmente, o sea, es que me quedaba diciendo, pero ¿cómo todavía en este país puede haber esa mentalidad tan básica, tan retrógrada? Pues sí. Pero yo, Susana, estoy muy interesado en saber qué contestó Rossell. No, Rossell dijo que eso era una auténtica barbaridad. Que las empresas deben producir donde ellas crean que les es mejor para las empresas. La respuesta es, si le obligan a producir en España a niveles salariales españoles, cerrará. Claro. Cerrará, punto. Además, las empresas son lo suficientemente inteligentes para saber si les interesa producir aquí o allá, en España, en la India, en Portugal o en Venezuela. Ya decidieron ellas y ellas asumirán junto. Bueno, me ha mirado usted cuando ha dicho el Venezuela. Estaba pensando en otro país más competitivo y menos... No, no, puede usted estar pensando que Venezuela ha caído ya tanto que solo puede subir, ¿no? Bueno, aunque ya sabe que finalmente, aunque solo pueda subir, también te pueden robar. Miren, me ha recordado usted... Y que seguro que te van a robar. Me ha recordado usted una anécdota de hace más de 30 años hablando con una amiga que en cierta ocasión, hablando de una sucesión de desgracias que había tenido a lo largo del año, me dijo, dice... Yo es que, sinceramente, con todas las desgracias que he tenido, he llegado a la conclusión de que ya llegados a este punto, Dios lo único que puede hacer es bendecirnos, ¿no? Como diciendo ya, es que más no podemos caer. O sea, ya... Ahora tiene que venir lo bueno, ¿no? Y creo que además se acertó. Pero cuando ha dicho Venezuela... Mire usted, Venezuela está tan mal... O sea, es el país más mísero del mundo solo detrás de Macedonia. Según el índice de miseria, pues llegados a ese punto, pues lo suyo es que suban, ¿no? Y como decía aquel, Macedonia por lo menos tiene la fruta. Exacto. Efectivamente. No, pero esto es... Vamos a ver, una línea de producción intensiva en mano de obra en España es imposible hoy. Imposible. A los niveles salariales españoles, con la productividad española, no hay línea de trabajo intensiva que se pueda salvar. O sea, por lo tanto, o cierras o deslocalizas. Lógicamente el empresario deslocaliza, que es la única forma de sobrevivir. Es así, por desgracia, pero en fin. Y últimamente hemos visto otra deslocalización tan legítima como esa, que es la deslocalización de las personas. Dice que usted me pide a mí muchos impuestos, pues me voy a otro sitio que me pidan menos. O no. O no es legítimo. Eso lo dice usted por el hijo de Puyol que se ha venido a vivir a Madrid. Lo dice por los actores. Es la legítima... No, no, a mí no me importan los actores, pero digo que es la legítima defensa. Estaba pensando en Depardieu, que fue el que levantó la liebre. Depardieu, como dice. Donde la France se vio herida en su amor propio, y entonces, claro... No era el primero que lo hacía. Lo que pasa es que sí es verdad que era el más sonado. Eso es. Es el más sonado. Y además, es curioso, pero Depardieu es muy querido en Rusia. Sí. O sea, él... Bueno, y de hecho Putin... De hecho Putin le llamó enseguida, le digo, vente, vente aquí. Vente aquí. Es muy querido y es muy popular. Aquí estarás en el palacio de Peter the Great, aquel que tiene el Pedro el Grande, que tiene una casa preciosa en las afueras de Moscú. Es lógico que las empresas y las personas, si tienen la oportunidad de escaparse de una fiscalidad totalmente confiscatoria... Claro. ...os lo hagan. Legítima defensa. En fin, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo. ¿Cómo viene la prensa? Con artillería. Bueno, pues viene con algunas empresas que no se están yendo, pero porque son la creme de la creme, no por otra cosa. En concreto, Mercadona. Pues, por resumir, el economista Mercadona, beneficio de 508 millones de euros en 2012. Cinco días, Mercadona. Vamos a tener que bajar precios, porque obviamente, si el poder adquisitivo, si la renta se resiente, pues de los españoles tocará bajar precios para seguir vendiendo, que es lo que ha ido haciendo Mercadona por cierto desde hace muchos años. Y expansión, precisamente. Roch, dos puntos. La renta de los españoles bajó bajó en 2012 y bajará en 2013. No es algo que, desde luego, se lo diga Roch, es algo que todos sabemos. Y que sufrimos, porque todos notamos que hoy somos más pobres que hace un año y nos tememos que mañana vamos a ser más pobres que hoy. Pero lo somos menos, no gracias al gobierno, sino, entre otras cosas, gracias a empresas como Mercadona que abaratan los productos y que incrementan nuestra renta disponible. Y no deja de ser paradójico que una de las empresas españolas más atacadas sea Mercadona, sobre todo por la izquierda. Probablemente porque es una de las más exitosas y la izquierda no soporta el éxito de empresas capitalistas que mejoren la vida de las más. Recordáis otras... Perdón. Es que quería decir, hemos hablado del Juan Roch en su vertiente estrictamente empresarial. Juan Roch dedica, yo sé que él, ahora si nos está escuchando, le va a molestar lo que voy a decir, pero es justo. Dedica una parte importante de sus recursos a ayuda a desvalidos. Es verdad. Cuidado. Es verdad. Que no es el capitalista de los joyones que no quiere saber nada y que al pobre, que si se muere antes, mejor. No es el del puro. De hecho, el del puro está más en política que en empresas. Recordáis otras declaraciones que fueron muy polémicas de Gerardo Díaz-Ferrán. Gerardo Díaz-Ferrán no es santo de mi devoción, pero sí que con esas declaraciones... No es santo en principio, aparte de la devoción. Aparte de la devoción, parece que la santidad no es un denominador claro. Se citaron muchas suspicacias, pero dijo, para salir de esta crisis, todos tenemos que trabajar más y cobrar menos. Y lo dijo hace dos años. Le faltó señalarse. Pero en el fondo, necesitamos ser más productivos. ¿Cómo se es más productivo? Sí, pero no. Es decir, yo, esa frase, aunque esconde una cierta pizca de verdad, no todos tienen que ganar menos. Habrá gente que tiene que ganar mucho más. De hecho, Joan Roch está ganando mucho más y ojalá gane mucho más porque significa que lo está haciendo muy bien. Tienen que ganar menos aquellos que no están produciendo aquello por lo que están ganando. demasiado. Es decir, lo que ganan no tiene nada que ver con que lo producen. Hemos empezado antes diciendo que la productividad es el origen de la renta. Eso es. Entonces, simular unas rentas sin una productividad o a una productividad muy baja es engañarnos. Claro. Y por eso, quienes sean más productivos tendrán que ganar más. Y es deseable que ganen más. Bueno, de todas formas, hay algunos que en lugar de mejorar la productividad prefieren que nos endeudemos más. Por ejemplo, el economista dice el BCE empeora sus previsiones pero no baja los tipos de interés. Como diciendo, a ver si los baja ya, generamos una nueva burbuja. Eso es. Aquello que decía Krugman de ahora que ha explotado la burbuja de las punto com a ver si generamos una inmobiliaria y es lo que finalmente sucedió. Pues ahora parece que quieren generar otra burbuja pero como ya se les han acabado las posibilidades pues no parece que sea el caso al menos de momento. Pero lo que sí está sucediendo es que el hecho de que Draghi haya abierto la puerta a una futura rebaja de tipos y la buena colocación hoy de deuda del sector público del Tesoro Español pues ha llevado a la prima a cotas muy bajas o mucho más bajas de lo que estábamos acostumbrados. Cinco días el Tesoro y el Banco Central Europeo unen sus fuerzas y enfrían la prima hasta 340 puntos. La cuestión es ¿tiene España los fundamentales que justifiquen una prima de 340 puntos durante mucho tiempo? ¿Estaría hoy la prima de 340 puntos si no fuera por la ventanilla ilimitada de crédito del Banco Central Europeo? Pues ahí ya hay más dudas. Yo recuerdo que superó los 300 puntos básicos cuando José Luis Rodríguez Zapatero anunció aquel primer recorte que le supuso dar un cambio tremendo a lo que era su política económica cuando dijo que iba a subir a congelar el sueldo a bajar el sueldo de los funcionarios congelar las pensiones recorte importante de las inversiones en infraestructuras y aquello en aquel momento lo hizo y la prima de 3 goma es una que estaba en 300 puntos básicos y nosotros asustados y ahora parece que estamos contentos con este nivel. Hombre, nosotros estábamos asustados estábamos los que estamos aquí yo creo que Juan Ramón Rayo aún no había se había incorporado a este mundo estaba muy metido en sus estudios pero cuando estábamos en otra emisora y hablábamos de una prima de 120 y ya decíamos qué barbaridad y aquello no sabíamos me acuerdo Velarde no le dejaba dormir Velarde la prima es que le llevaba de cabeza con razón y era un chiste comparado con lo que hemos llegado y dónde quedó 120 vamos ni lo recordamos y para terminar un titular de expansión CaixaBank devolverá este mes las ayudas públicas de Banca Cívica y absorberá Banco de Valencia lo que se deja el titular es que de Banco de Valencia recibirá un muy generoso esquema de protección de activos por el cual toda la venta que se derive perdón todas las pérdidas que se deriven de la venta con pérdidas de activos las absorberá el tesoro es decir recibirá nuevas ayudas públicas o sea nosotros efectivamente el tesoro sí el tesoro no es nadie es un término muy rimbombante pero el tesoro es funesto como lo del dinero público claro que no es de nadie que no es de nadie en fin doña Susana don José don Juan Ramón muchas gracias muy buenas noches muchas gracias hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura es la noche de César con César Vidal es un respiro de la